La Comunidad de Roma Cuando la Comunidad responde Un provincia, venido a Roma, volvió a su atento de todos para un gran similidad con el imperio Augusto. Así ordenó que él le condució a la similidad y, en el lugar de la atento, le dijo Dio Nulo, ¿cuál es una patria no es una amestis en Roma? No, señor, responde cada vez en sano. Pero una patria, ¿o qué es así?